Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. El periodismo, la política y la economía se fusionan en Media Semana, bajo la conducción de José Fulugoño y con la locución de Micaela Grinza. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. 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 Chau, chau. 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 Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, Fulu, ¿cómo va? ¿Me escuchás? Fulu, estamos en el aire en media semana, cuando pasaron ocho minutos de las tres de la tarde, y estamos tratando de conectar en esta nueva modalidad con José Fulubonio. Fulu, ahí estoy viendo que no me estás escuchando. En un ratito ya vamos a ajustar, bueno, esta nueva tecnología que estamos aprendiendo entre todos, que me parece una idea maravillosa, poder estar conectados con ustedes, estando en casa, y podernos cuidar así todos. Una temperatura muy linda en este día miércoles, 8 de abril, 19 grados, tres décimos, un día hermoso para quedarse en casa, por supuesto, y para disfrutar de buena compañía, como en este caso es la radio. Nosotros les vamos a estar haciendo compañía hasta las cuatro de la tarde, con toda la información, con todo lo que tienen que saber, con todas las novedades, minuto a minuto las van a tener acá en media semana, junto con mi compañero José Fulubonio, que en minutos nada más vamos a terminar de conectarlo para que los dos podamos brindarles este programa que hacemos todos los miércoles, que se llama Media Semana. En un ratito también, al término de media semana, tenemos diálogo franco, por supuesto, con Franco Mercuriali. 19 grados, tres dijimos, de temperatura actual. Les quiero comentar que va a venir un lindo fin de semana por delante, linda temperatura, es muy importante también que los días sean lindos, que la temperatura sea agradable. Si bien ya se vienen los primeros fríos, vamos a tener un buen fin de semana largo. Mañana comienza la Semana Santa, el domingo es domingo de Pascuas, y vamos a tener, de aquí al domingo, temperaturas muy agradables, entre los 19 y los 21 grados de temperatura, para que todos podamos estar conectados. Y tenemos una última noticia que dice que el presidente Alberto Fernández anticipó que la cuarentena sigue y que serán más estrictos en los centros urbanos. Esto fue lo que advirtió el presidente. Dice que notaron más relajamiento en la calle, a pesar de la vigencia del aislamiento obligatorio, entre otras cosas fue lo que dijo. Anticipó que va a seguir la cuarentena para reducir contagios de coronavirus, y que finalmente no se va a flexibilizar. En una entrevista que dio hoy por la mañana, también aseguró que serán más estrictos en el cumplimiento de la medida en los centros urbanos, como en el conurbano bonaerense. También explicó que no se puede tener una recaída en los contagios, y destacó también que todo el esfuerzo que se hace para contener el avance es muy, muy importante. Dijo que el aislamiento contribuyó a que se aplane la curva de casos, y que los expertos estiman que el pico de la enfermedad se va a producir en la segunda quincena de mayo. Falta. Y nos tenemos que cuidar muchísimo de todo esto, por eso la gran recomendación es que sigan quedándose en casa en la medida de lo posible, y por supuesto haciendo caso a las recomendaciones del gobierno. Vamos a hacer una pequeña pausa, a ver si nos podemos conectar también con nuestro compañero José Fulugonio. Ya volvemos con más información. ¡Suscríbete al canal! 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 al cual se subieron muchos medios de comunicación, prácticamente te diría todos ayer, es que la cuarentena se iba a relajar a partir del lunes 13. Por lo que dijo Alberto Fernández hoy, todo lo contrario, la cuarentena se va a extremar. Y es lo más lógico, porque si nos vienen diciendo que lo más difícil viene para mayo, sobre todo la segunda quincena de mayo, malo sería relajarse ahora, que justamente es cuando en realidad más debería profundizarse la cuarentena. Habrá que ver por qué empezó en marzo y no empezó más adelante. Si uno ve las cifras oficiales de contagios, y esto, aclaro, ¿están en duda esas cifras? Sí, están en duda. Como están en duda las cifras en todo el mundo. Hoy, por ejemplo, España comunicó oficialmente que hay 3.000 personas que no fueron contabilizadas. Acá la nena tiene un poquito de hambre, ya le vamos a dar algo de comer, no se preocupen, está bien alimentada la chiquitina. Cosas que pasan en los hogares donde hay trabajo remoto. Decíamos, hoy España publicó que hay 3.000 personas que murieron en las últimas dos semanas en geriátricos que pueden haber muerto por coronavirus. No se sabe si murieron por coronavirus. La gente lamentablemente en los geriátricos muere, se desencarna, ¿no? Como dice Julián Domínguez, perdón. Se me fue el nombre, Juan María Domínguez. La gente se desencarna, la gente muere en los geriátricos, no quería decir, al lado de la nena. Y ha pasado en las últimas semanas como pasa siempre. Ahora, en España han habido muchos casos que son sospechosos de coronavirus, se están esperando los resultados de los análisis. En algunos casos ni se hizo el análisis. Y se cree que esa cifra puede llegar a las 3.000 muertes más de las casi 15.000 que tiene en este momento España. España sigue siendo, por ahora, el país con mayor cantidad de víctimas fatales en el mundo de Italia, que tiene cerca de 18.000. Estados Unidos las cuenta de una manera muy particular. Se dice que Estados Unidos está alrededor de 12.000 y 13.000. Las cuenta de una manera muy particular porque las cuenta por estado. Las cuenta total país. Claro, quien mejor está trabajando con esto es la Universidad John Hopkins, que está, en el caso de Estados Unidos, contando estado por estado. Lo mismo que hizo en China, que también contaban por provincia. Por ejemplo, Nueva York tenía hasta ayer 4.000 víctimas fatales. Se cree que hoy pueden publicar un número aterrador, superior a las 6.000 víctimas fatales, solamente el estado de Nueva York, que es más que la península de Manhattan. Claro, si uno va sumando estado por estado, superan las 12.000, 13.000. Y posiblemente ocupe en este fin de semana el país con mayor número de víctimas fatales en el mundo. Habrá que ver qué pasó con la información en China. Desde un primer momento se dudó de la información oficial china. China es un país muy particular y que tiene como país particular, que es una manera de tratar la información también particular. Hoy está, en cantidad de contagiados, ya está en quinto lugar a nivel mundial. Por debajo, sexto lugar, está por debajo de Estados Unidos, que es hoy el principal país de contagiados, y que además es el que más creció drásticamente en las últimas dos semanas. Hace dos semanas tenía cerca de 20.000, 30.000 contagiados en Estados Unidos. Ahora está superando, está llegando en este momento a los 450.000. Por debajo están Italia e Hispania, que vienen cambiando constantemente el segundo lugar en el podio de contagiados. Se está acercando mucho a Alemania, que es un caso particular, porque tiene un altísimo número de contagiados y tiene un bajo número de víctimas mortales. También está Francia por ahí, que también está creciendo mucho el número de contagiados y está creciendo mucho el número de víctimas mortales. Podemos decir que en este momento es el país europeo donde mayor cantidad de víctimas hay diarias. Ya, afortunadamente, esa cifra en Italia bajó un poco. Se cree que en España está empezando a bajar también. Así que, bueno, Mica, raro que estemos hablando de todo esto, ¿no? Y no hablemos de los temas que habitualmente hablamos nosotros, que tienen más que ver con la política y economía, más que nada a nivel argentino y un poco a nivel regional e internacional. Exactamente, Fulu, la verdad que es raro, pero sí hay que cuidarse y hay que hacerlo. Estamos acá, por supuesto, firmes para informarlos sobre todos. Y otra de las polémicas, Fulu, que está surgiendo día tras día, es el uso del barbijo. Barbijo sí, barbijo no. Hay que llevarlo de manera obligatoria. Yo ahora, en un ratito, tengo que ir sí o sí al supermercado. Ya estoy en cero, Fulu, ya que estoy tratando de ir lo menos posible. Y eso que no te caí yo en los últimos días, ¿eh? Exacto, ¿no? Porque no podés, si no estás invitado, ¿eh? Bueno, y estoy en el dilema. He ido al supermercado con guantes, con alcohol en gel, pero el uso del barbijo todavía, como no era obligatorio, todavía no lo usaba. Pero hoy, me parece que lo voy a llevar. Hoy, todavía no es obligatorio ni en Provincia de Buenos Aires ni en Ciudad de Buenos Aires. Hay seis provincias en el país donde es obligatorio. En Zárate, es el único municipio dentro de la Provincia de Buenos Aires donde también es obligatorio y hay multas económicas. Si te encuentran en la calle sin barbijo, todos los días va cambiando, ¿viste? Esto es muy dinámico. Hace 48 horas, la OMS recomendó el uso de barbijo. Inclusive, organismos médicos de los Estados Unidos también lo recomendaron. Ahora desandaron ese camino. Perdóname, ¿recordás que semanas anteriores la misma Organización Mundial de la Salud había dicho que los barbijos solo tenían que ser utilizados por personas que estaban contagiadas? Por eso digo que esta información es totalmente dinámica y cambia día a día. Y lo que volvieron a decir ahora es que no previene de contagio ni de contagiar a terceros el barbijo, que sí es una medida eficaz. ¿Qué es lo que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de Buenos Aires dijeron ya desde un primer momento, úsenlo, por las dudas. Si no es barbijo profesional, quirúrgico, tapabocas. ¿Qué es un tapabocas? Un pedazo de tela con algo que haga de filtro en el medio. Es más, hoy a la mañana yo escuchaba por el retorno del canal de televisión a un infectólogo, un médico, que decía que se podía usar el filtro de café, por ejemplo. El famoso filtro de hacer café de filtro, dice, es uno de los mejores filtros que hay en este momento. El pañuelo, del color que sea, dejemos esa discusión de lado, me parece que hay otros temas ahora. También se le puede poner film adentro del pañuelo. Film, papel, tú, ese papel absorbente que usamos en la cocina. O sea, se lo puede hacer de mil maneras, están circulando un montón de tutoriales en las redes sociales de cómo hacer los tapabocas o los barbijos de manera casera. Y hoy a la mañana, en tantas cosas que dijo el presidente, una fue también fomentar el uso del tapabocas casero. Sí, yo creo que en breve, a nivel nacional, va a ser obligatorio esto. Por ahora es sugerido en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires todavía no dijo nada. Seis provincias sí lo están obligando. Yo creo que en cuestión de días va a ser una recomendación obligatoria de usar en todo el país. Hoy, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo a la mañana, ya nos dijeron que a partir de mañana se sale todo el tiempo con barbijo y con lentes también protectores. Porque es cierto que el virus puede entrar por cualquier mucosa, con lo cual te protegés la boca, te quedan descubiertos los ojos. Con lo cual, salir a la calle, estés o no estés trabajando, en el horario de trabajo nuestro, ya se sale con el barbijo y con la protección ocular. Por supuesto, desde ya trabajando. Creo yo que si nos hacen esa recomendación, que es surgida, no de un productor periodístico, sino de un equipo de asesoría médica que hace ya un tiempo está trabajando con la empresa, es porque evidentemente lo que se viene es eso. Yo te digo, Mica, que estoy mucho en la calle, hoy ya vi mucha gente con barbijo o con tapabocas casero, con lo que fuera, pero vi mucha gente, lo que la semana pasada era extraordinario. De hecho, la semana pasada uno se cruzaba a alguien con barbijo por la calle y le agarraba como cierto temor, porque decía, ¿por qué esta persona está circulando con un barbijo? Ahora ya es bastante común ver gente con barbijo. Y tal vez, tal vez dentro de poco te cruces a alguien sin barbijo y te dé miedo eso, cruzarte a la persona sin la protección. Totalmente. Bueno, viste que las medidas van cambiando y esto es información dinámica, quiere decir que cambia día tras día. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa, Fulu? ¿Escuchamos un poquito de música, nos relajamos y volvemos enseguida? Cómo no. Dale. Havana, oh na-na Half of my heart is in Havana, oh na-na She took me back to East Atlanta, na-na-na All of my heart is in Havana There's something about a minor, Havana She didn't walk up without how you do it She said there's a lot of boys I can do it I'll do it forever in a minute Mama say she got me feeling like ooh, 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 Half of my heart is in Havana Oh na na She took me back to East Atlanta Na 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 All of my heart is in Havana My heart is in Havana Havana Oh na na I knew it when I met her I loved her when I left her She got me feeling like Then I had to tell her I had to go Havana Oh na na Half of my heart is in Havana Oh na na She took me back to East Atlanta Oh na na All of my heart is in Havana My heart is in Havana Havana Oh na na Havana Oh na na Nos encontramos en las redes Arroba Fulu Oño José en Twitter Fulu Fulu ¿Me escuchás? Sí, te escucho Perdón Perfecto, estamos en el aire Ah, menos mal Bueno, menos mal que no dije nada inconveniente Agradecemos muchísimo Agradezco yo A Julia Sánchez Que nos está operando en este momento Una genia Supongo que para ella también Debe ser una experiencia nueva Esta, bueno Es una nena Es mucho más joven Es mucho más fácil Todo esto de la tecnología Yo recuerdo Por ejemplo Cuando nosotros salíamos De manera casera Mi primer trabajo en radio Tuvo que ver con eso Salía con un aparato Que se llamaba El híbrido Que lo conectabas A una línea Telefónica Yo recuerdo Participar de transmisiones Deportivas Acá la voy a incorporar A la niña A la reunión Participar de De transmisiones deportivas En canchas de De fútbol de la acción ¿Cómo estás Sofía? Te están saludando ¿Me apoyas a poner el audio? Sofía Si escuchás vos también Perdón Me voy a Me cruzo en cámara con la Ahí estamos Estamos claro Con los chicos en casa Les decía Cuando yo era joven Este tipo de transmisiones Se hacían con un aparato Que se llamaba híbrido Que se conectaba A una línea de teléfono El teléfono de línea ¿No? Claro Primero había que tener Teléfono de línea Hay mucha gente Dijeron No Ya no lo tiene Y así se salió al aire Con bastante calidad Bueno Ahora evidentemente Esto es algo Totalmente novedoso Por eso agradecemos A Julia Sánchez Que nos está operando En este momento A Leo Arce Que también colaboró mucho Con la puesta en el aire A Daniela Ferrin La productora general De conexión abierta Que está coordinando Todo esto Que para nosotros Es novedoso Que seguramente Saldrá mucho mejor En las próximas semanas Habrá que ver Cuántas semanas más Salimos al aire De esta manera ¿No, Mica? Sí, tal cual Fulu Me parece que va a venir Para largo Como es el tema También de los chicos Que aparentemente Van a ser El último eslabón De esta cuarentena Van a estar guardados Hola Hola Sofi Van a estar guardados En casa Bastante tiempo más Igual que los adultos mayores Por supuesto Que ellos hay que cuidarlos Y muchos Sí Te escucho Te escucho No sé cómo vamos a hacer ahora Para superar esta situación Sí El rumor Es que posiblemente En el mes de mayo El ciclo electivo No inicie Ya hoy el presidente Alberto Fernández A la mañana Dijo que Una de las últimas actividades En iniciar Va a ser El ciclo electivo Que va a haber Como dos grupos Que van a seguir Con una suerte De protección importante Los más chicos Y los más grandes Bueno Habrá que ver Cómo se lleva adelante Todo esto Recordemos que ayer Los rumores eran De una cuarentena light A partir del 13 de marzo Hoy El presidente Descartó todo eso Posiblemente Haya algún relajo En lo comercial Porque es cierto Que la actividad comercial De alguna manera Continúa Más allá de que La economía No está 100% parada Yo Acá a mi izquierda La tengo la patrona Que está trabajando Como todos los días De hecho prácticamente Yo siempre digo Que trabaja más Desde acá Desde su oficina Vemos hay muchas Muchos trabajos Que se están haciendo De manera remota Y se trabaja Pero es cierto Uno ve Sobre todo el restaurante Que no tiene las mesas ocupadas El negocio de ropa Que no tiene A la gente Entrando y probándose Las prentas Muchísimos rubros comerciales Que están prácticamente Frenados a cero A cero Gente que trabaja Con actividades de monotributo Que también No está facturando nada Claramente Hay un parate económico Por ejemplo No se mide más De manera presencial La inflación Desde el 15 de marzo Es decir Un dato importantísimo En materia económica Que es La evolución Del nivel de precios No vamos a tener Un dato confiable Para el mes de marzo Posiblemente Tampoco se tenga Datos confiables Y no digo Porque el INDEC Se ponga en duda Sino porque Se están tomando datos Únicamente De precios en internet Los precios en internet No siempre son Representativos Mija Vas a ir dentro De un rato Del supermercado Yo he ido En estos días Sobre todo Por ejemplo En las verdulerías Uno se encuentra Aunque el verdulero Le dice Mirá A mí el proveedor O en el mercado central Me la venden A un precio Que es el triple De lo que estaba Hace un mes Pero no puede uno Comprar frutas y verduras Porque la gente Me la pide Y me la paga O sea Yo el otro día Comprar a la verdulera A la vuelta En mi casa En ese momento Llegó el proveedor De huevos Que los traía En una camioneta Le bajó Las dos donas de mapes Al verdulero Como le baja Todas las semanas Le cobró un precio Que era el doble De la semana anterior Y el triple De lo habitual Yo le digo Al verdulero Le digo No lo compres No podés convalidar Ese precio Dice Sí Lo tengo que comprar Porque la gente Me pide El huevo A lo que sea A lo que valga De hecho Lo están pagando Mucho más Sí, sí Claro Porque uno siente Como una desesperación Rara En querer Consumir Porque piensa Que aquello Que necesita Ahora Mañana No lo va a poder encontrar Entonces Uno Inconscientemente Por decirlo De alguna manera Paga precios Irrisorios Y va a lugares Que no iría Si no estaríamos En cuarentena ¿Entendés? Hay un almacén Cerca de mi casa Que yo siempre dije Bueno, no No voy a ir Por tal o cual motivo Y ahora termino Recurriendo A ese almacén Porque las colas De los supermercados Son muy largas Porque Hago mucho más rápido Pero me termina saliendo El doble de caro Y uno No sé por qué Termina Aceptando esas cosas Que deberíamos No aceptar Si los huevos No nos lo venden Sí Sobre todo Por ejemplo Productos de Productos de higiene Y limpieza Que uno al principio Pensaba que Que iban a ser Muy imprescindibles Y ha pagado Cualquier cosa Por una lavandina Ha pagado cualquier cosa Por un desinfectante No te preocupes Mi amor Ahora está la técnica Resolviendo todo Por un desinfectante Bueno Por Esto que acompaña Esto que nos acompaña Todo el día por la calle Que habitualmente Valía 50 60% La edición de bolsillo Digamos Marca Bueno Esta es una primera marca Pero uno Uno lo pagaba 50 60 pesos Y hoy le están cobrando 200 pesos 200 pesos Y en algunos casos Por venderte el tubo Más grande Te cobran Más caro Lo que habitualmente Era el revés Vos comprabas La presentación De 60 gramos Y tenías un precio Comprabas La de 500 Y no valía 9 veces más Valía tal vez el triple Bueno Ahora te cobran Más cara la de 500 Porque te dicen Venís a comprar Una vez cada tanto Y no Afortunadamente Se están empezando A normalizar Este tipo de precios Hubo A mi criterio Poca presencia Del Estado Más allá de mucha amenaza Uno ve que el precio Sigue estando En grandes cadenas Y en pequeños comercios Totalmente desbocado Y uno no ve Presencia del Estado Controlando Controlando eso Y en momentos En que hay mucha gente Que le cuesta mucho Llegar a fin de mes Porque Insisto Aquellos que no tienen La suerte De tener un salario Más o menos fijo Están estirando la plata Están estirando la plata Y gastar En una compra De supermercado 10.000 pesos Cuando antes gastabas 3.000 o 4.000 Hay gente que no puede hacerlo Totalmente Y aparte también Fulu bajó Esa necesidad Imperiosa De estar rodeado De alcohol en gel Si sabemos Si nos quedamos en casa Y lavarnos las manos Con agua y jamón Es tan o más efectivo Que usar alcohol en gel Acá en el alcohol en gel En casa No lo necesitas ¿Entendés? Entonces ya bajó Un poco Esas ganas De tener Sí o sí El alcohol en gel Que nos da seguridad De hecho Hoy por ejemplo Una compañera de radio Que me puse en la calle A la mañana Me hizo Me parece el mejor consejo En toda esta cuarentena Que es salir Con una jabonerita Y una toalla Entre las muchas cosas Que uno no lleva En su mochila Perfecto Agregar Agregar el jaboncito Y la toalla Que te va a ser Mucho más práctico Que el alcohol en gel Porque En muchos baños públicos Que hoy La mayoría están cerrados Uno no encuentra jabón Pero sí encuentra agua Con lo cual Llevándote tu propio Y es lo mejor Es lo mejor el jabón Mucho mejor Me parece Me parece Un re buen consejo Que te dio Y otra de las cosas Que Estuvo en falta Al principio Era la lavandina ¿No? Era Y el papel higiénico No sé Qué le pasaba A la gente Con esos dos productos Por suerte Ahora Ya bajó Un poco Ese consumo Desmedido Y ahora Tenemos un poco Más de raciocinio Y bueno Hay en algunos supermercados Que te limitan También Algunos productos Por ejemplo Al supermercado Que voy a ir yo Ahora Azúcar Podés llevar Solamente Dos paquetes Lavandina Podés llevar Solamente Dos botellas Si necesitas O sea Que algunos productos Se están limitando Para pensar en el otro Por supuesto No llevarte 25 millones De paquetes Y que el otro Se quede sin nada Si Pensá Mica Pensá que además Pensar en el otro También es pensar en uno mismo Porque por ejemplo Llevarte 20 paquetes De azúcar Bueno Hará que el otro No coma azúcar Pero llevarte toda La lavandina A vos Y que tu vecino No tenga Hace que tu vecino No desinfecte su casa Y posiblemente Puedan terminar enfermo Los dos Digamos La afectación A la salud Llevarte vos 20 litros De alcohol en gel Que tu Que tu prójimo No tenga Hace que tu prójimo No pueda cuidarse Y el descuidarse Hace que también Te termine Descuidando a vos Me parece que eso Se entendió Bueno Por ejemplo Vos hablabas De lavandina Al principio La lavandina Además tiene un vencimiento Uno no puede Acaparar 80 litros De lavandina En la casa Porque Se le va a vencer Y no va a tener El efecto desinfectante Que tiene normalmente El papel higiénico Si querés Dejando de lado Cualquier grosería Que uno pudiera decir Uno puede guardarse Muchos rollos De papel higiénico En la casa Y los va a seguir teniendo Dentro de un año Dos años Tres años Pero Otros productos de higiene No tiene sentido Estoquearse Mucho más De lo que uno puede Llegar a consumir En el Corto plazo Y hablando De corto plazo Tenemos que pensar También La afectación Económica Que va a tener El país Que ya venía En una foto económica Y en una película Muy complicada En los En los últimos tiempos Recordemos que Cuando todo esto pase Que no sabemos Cuando va a ser Si va a ser en junio Si va a ser en julio Si va a ser en agosto No sabemos Cuando todo esto va a pasar Va a haber que empezar A reactivar La economía Para que más o menos También Enderecemos Otra cuestión compleja Que es un país Que tiene casi 40% De su población Bajo la línea De pobreza Que seguramente Le va a crecer La desocupación Y donde por ejemplo Ya hay actividades Que están empezando A Crescerse A donoren Por ejemplo Hoy comunicaba No puedo encontrar Ahora tengo un problema También informático Hoy comunicaba El colegio Escribanos Que va a empezar A asesorar De manera gratuita Y a gestionar De manera gratuita Poderes Para poder Representar Y ser apoderado Por ejemplo De familiares Ante trámites bancarios Trámites de ANSES Algo que tal vez Hace un tiempo Te hubieran cobrado Y hoy ya lo están haciendo De manera gratuita Y que es algo muy importante Para la gente Fulu ¿Qué te parece Si cuando volvemos De la pausa Hablamos de También la reapertura De los bancos Y le contamos A la gente Cómo es esto De que tienen que sacar turno Esto va a ser A partir de la semana que viene 19 grados Tres décimos De temperatura actual Y el cielo está despejado Hacemos una breve pausa Y ya volvemos Aquí en media semana Con más información Entre todos Podemos prevenir El coronavirus Si tenés temperatura Mayor a 37 grados Y medio Más tos seca Continua Dolor de garganta O dificultad Al respirar Llama al 107 Si vivís en la ciudad De Buenos Aires O al 148 Si vivís en provincia De Buenos Aires Cuidarte Es cuidarnos Nos encontramos En las redes Arroba Fulugoño José En Twitter Más tos seca Más tos seca Más tos seca Más tos seca Más tos Mohammed Costa ¡Suscríbete! 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 Es el ritual de cuando volvés tenés que cambiarte la ropa, ir a bañarte, desinfectar las cosas que traes del supermercado. O sea, todo el trabajo que conlleva hacer algo que antes era total y absolutamente normal. Salir a la calle, volver a entrar hasta con zapatillas en casa. Ahora, por supuesto, hay que dejarlas afuera, desinfectarlas. Hay que armarse de paciencia, ¿no? También para hacer todo esto. Y una de las actividades que va a volver el día lunes es poder acceder a los bancos. Poder ir a los bancos. Y desde hoy se puede sacar turno para ser atendido recién a partir del lunes de la semana que viene. Van a arrancar con la atención presencial. Los días habilitados van a depender de los últimos números del DDI, del DNI de cada persona y la capacidad física, por supuesto, y de atención que tenga cada sucursal. Se va a poder ir también a la caja de seguridad y hacer los trámites administrativos que uno necesite. Bueno, también se va a convertir en un ritual que nos vamos a tener que armar de paciencia. Vamos a tener que tener múltiples precauciones. Va a ser como una expedición, viste, ir al banco. Vamos a ver cuáles son las normas de cada banco a partir del día lunes, Julú. Sí. Recordemos que en principio van a estar bastante restringidas las operaciones que se van a poder hacer en los bancos. Por ejemplo, no se va a poder retirar dólares de los bancos físicamente. Sí se va a poder hacer de cajeros automáticos los cajeros automáticos que tengan. Es cierto que el banco subió mucho el límite de retiro. Hoy, por ejemplo, retirar 200 dólares ya superás o estás ahí cerca del nivel de retiro. Recordemos que cuando el banco vos retirás 200 dólares, te lo cuenta a precio oficial, a 64 pesos, 65 pesos. En general, las operaciones que se van a poder hacer presenciales en bancos tienen más que ver con la parte burocrática, con abrir y cerrar cuentas, con retirar tarjetas de débito. Pero, por ejemplo, retiro de dinero te van a mandar a que lo haz al cajero automático. Si tenés que retirar mucho dinero, en muchas operaciones. Y, por ejemplo, lo que yo te decía, retiro de dólares para una operación inmobiliaria, donde estamos hablando de una cantidad importante, no se va a poder hacer por el momento. Sí se va a poder acceder, por ejemplo, a las cajas de seguridad, quienes tienen dinero en una caja de seguridad. Pero, a lo que quiero decir, va a ser bastante limitado las operaciones que se van a poder hacer en estos primeros tiempos dentro de las subversales bancarias. Porque si ya antes de todo esto, los bancos no querían clientes adentro de las subversales, menos ahora, imagínate. No, no, claro, por supuesto. Fulú, el turno no va a ser, de todos modos, la única condición para poder concurrir al banco. Ojo, que no es que saco turno y ya puedo presentarme en el banco. Va a haber que respetar un cronograma que habilita distintos días según la terminación del DNI para las personas y el dígito verificador del CUID para empresas. Para los individuos será lunes 0 y 1, martes terminaciones en 2 y 3, miércoles en 4 y en 5, jueves 6 y 7 y el viernes los DNI que terminen en 8 y 9. Por ejemplo, hoy presentó, hoy al mediodía estuvo el presidente Alberto Fernández junto con el gobernador Gisilof en La Plata, presentaron una aplicación, estuvo a la mañana, sí, me lo ratificas aquí, y presentaron una nueva aplicación del Banco Provincia que cualquiera se va a poder abrir una cuenta virtual o una suerte de billetera virtual sin ser necesariamente cliente del Banco Provincia. Vos con la aplicación te vas a poder sacar una foto, se va a entrecruzar ese dato con el dato del Registro Nacional de las Personas, del RENAPER, y ya vas a tener una cuenta virtual del Banco Provincia. Esto es muy importante. Primero, al banco le sirve para hacerse de fondeo. Vos te vas a poder transferir de otra cuenta a esa cuenta, y de esa cuenta, por ejemplo, vas a poder hacer algo que igual ya mucho, una herramienta que ya muchos bancos tienen, que es el retiro virtual. Por ejemplo, vos, Mica, me querés pasar plata a mí y no podés hacerme una transferencia, me vas a dar un código para que yo vaya a un cajero automático y pueda retirar dinero en nombre tuyo con ese código. Con esa misma cuenta vas a poder pagar con QR, con el teléfono. Siempre, por supuesto, vas a tener que tener fondos en esas cuentas. Lindo sería tener una cuenta donde uno puede usarla sin tener nada de depositado previo, pero todavía no tenemos un estado tan curioso. Por ahora el estado... Es una situación que vos estabas diciendo. Al principio se tornaba un poquito complicada de hacer, porque era, en algunos casos, la primera vez que se hacía, pero me parece que ahora las personas que están acudiendo a esta modalidad se les está haciendo un poco más sencillo. Pasaba con las empleadas domésticas, que no todas, entre otros rubros, que no todas tenían la tarjeta de débito para ir al cajero a retirar su sueldo. Entonces uno trataba de enviarles este código y se hacía un poquito dificultoso, pero veo que ahora están más aceitados. Nos tenemos que acostumbrar a cosas nuevas, Fulú. Sí, yo te decía que por ahora el estado está en la fase de recaudar, ¿no? Por ejemplo, si bien hubo muchas ayudas económicas, está el ingreso familiar de emergencia, que son 10.000 pesos, que se cree que van a cobrar cerca de 10 millones de personas, no hubo baja impositiva, por ejemplo, para monotributistas y para autónomos, hubo alguna baja en lo que tiene que ver con aportes patronales para que así las empresas puedan. Estoy diciendo, por ejemplo, un titular de Infobae, donde dice que el 25% de las pymes señalan que no van a poder pagar los sueldos de abril aún con ayuda del estado, ¿no? Pero te decía, parece que el estado por el momento está preocupado en recaudar impuestos. Hoy trascendió un borrador, que habrá que ver, si es así lo que se termina presentando a diputados, del impuesto patria, el impuesto que va a presentar Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, donde se va a cobrar el 1% del patrimonio, aquellos que tengan patrimonios superiores a los 10 millones de pesos, 10 millones de pesos al tipo de cambio oficial, estamos hablando de un departamento de dos o tres ambientes en la Ciudad de Buenos Aires. Se le va a cobrar también una suerte de recaudación extraordinaria a los supermercados y grandes superficies y otro tipo de tributos, con lo que no creo yo que a nivel monetario se gane mucha plata por ahí, se recaude mucha plata, tal vez sí genere algún cierto descontento. Pero es cierto, el estado está gastando muchísimo en esta emergencia, está gastando muchísimo. Si está gastando bien o mal, bueno, es una discusión que me parece que nos queda mica para el programa que viene. Ha habido algún escándalo de corrupción en estas últimas horas, como en muchos gobiernos ha habido escándalos de corrupción. Bueno, este se bautizó. Franco seguramente que estará dando vueltas por ahí. Se acordará de una anécdota que compartimos nosotros y que contamos que lo indudió el presidente Alberto Fernández en aquel famoso coloquio de idea del año 2003, cuando recién asumía Néstor Kirchner. Y Alberto Fernández nos hizo este mismo ejemplo, ¿no? Nos mostró una hoja en papel en blanco como esta, dibujó un punto, preguntó a un grupo de periodistas que estábamos con él, ¿qué veíamos ahí? Y todos le dijimos que veíamos el punto. Y él criticaba que el periodismo no ve todo el resto de la hoja blanca. Y bueno, hubo una discusión donde nosotros le decíamos, no, nosotros periodistas estamos para marcar ese punto. Ustedes gobernantes en todo el programa para marcar el resto de la hoja blanca. Porque en aquel momento también había habido, no me acuerdo qué escándalo con el PAMI cuando recién asumía Néstor Kirchner. Pero bueno, veremos cuán eficiente es el Estado en esta emergencia, en la que le toca gastar mucho, y esperemos que gaste bien. No sé, Mika, Juli, cómo estamos de tiempo. Ya nos tenemos que despedir. Hasta el próximo miércoles, por supuesto, agradecerte a vos, agradecerle a nuestra operadora, Juli, una divina que nos bancó. Que le prometemos que el próximo miércoles esta conexión va a salir mucho más prolija y mejor. Y hicimos compañía, nos encantó, porque estamos en casa, nos estamos cuidando. Nos vamos, Fulu, con 19 grados 3 de temperatura actual. Vamos a tener un lindo fin de semana en cuanto al clima, por supuesto, para quedarnos en casa. Bueno, yo me quedo escuchando diálogo franco, ahora con Sofi. Les decimos hasta luego, pero nos quedamos todos escuchando diálogo franco que empieza ahora a las 16 aquí en Conexión Abierta. Codazos para todos, nos vemos el miércoles que viene. Besos grandes para todos, nos vemos en la radio, que ya viene el diálogo franco. Chau. Chau. Chau.